La realidad es que cualquier técnico quiere tener un equilibrio, yo soy partidario del buen fútbol, eso sí, a mí me gusta ganar convenciendo, es decir, yo me sentiría mal a la hora que llego a mi casa, analizo el partido, lo veo a través del video y gané por un penal o gané por un tiro libre o gané por un corte, bueno, estoy contento porque gané, pero no estoy conforme, yo digo que hay otras maneras de ganar cuando yo por ejemplo tengo una filosofía que un día con usted lo hablamos, en la Argentina no se puede salir jugando. Sacarle la creatividad al jugador, yo nunca le saco la creatividad al jugador, si el jugador que yo tengo allá y he tenido jugadores que desequilibran, aplaudimos, pero sí trabajo, en un trabajo de estrategia, es decir, la pelota no pudimos generar, no pudimos hacer esa genialidad y viene hacia atrás sin mirar, el equipo ya tiene que saber que la pelota termina de ganar. ¡Gracias!